Esta canción comencé a escribirla De nuevo a las dos de la madrugada Como mis primeras rimas ¿Por qué haces rap? Fuera de lluvia, la tempestad azota E olio brama cada gota de lluvia acida Asoma en otra trama, trama un drama ¿Qué es esta historia? Con la respuesta Y su abierta trayectoria Respuesta que da mi victoria al derrotar la escoria De mi pasado, pesado reto Con el clube comenzado atolondrado Contemplando la colera de Belcebú, Colorado En calle Hueso, allá donde mi pie experimentado Caminante pisó, por vez primera colmado En ella se refugió Escogió palabras que moldeaban la melodía que sintió Hundido con su magia, ella lo envolvió Más no tardó la realidad cruda que en sin sentido se convirtió Solo él y ella, y un tercero, respondió Tercero al velero, ligero nunca fue Pero topose con hermano coincidente Se unió a la aventura que creé Al igual que hermanos tribulantes cohipónimos de él Ayuda enorme, incluso la fiera mansé Pero la fiera es fiera, lo intenté No creo a veces ese dicho que dice querer es poder Quien predice los pasos que yo daré Destino incierto, pero ciertamente escrito Aquel que hizo algo grande, será un mito por su hito Me pregunto por qué el exito ha de ser material Cuál es el requisito para ser inmortal Saber manejar el astral La filosofía siempre me fascinará La canto con rimas al igual que mi espanto Mi tristeza, mi alegría, vida personal Todo tiene un precio, pero no siempre valorado En dinero, en sudor de todos llevo Por ello recurro a lo que para mí es lo más bello Aunque mantener el paso cuesta Largas cuestas, mi alma se acuesta Decepcionada, nuevamente la tarea es olvidada Pero la vida demuestra el sentido de la apuesta Tu puesta en escena, merece la pena Tu pregunta con este tema, se contesta